jajajajajajaja hola qué tal muchachos cómo están yo soy alejandro yo sé frank y nosotros somos leyenda zeta el día de hoy muchachos vamos a hacer otros aman como vieron la semana pasada vamos a hacer otros somos de este caso yo voy a hacer un somón ahora sí que a ver qué me toca espero genuinamente alguna de las nuevas tú que crees que me salgan en la única unidad la única unidad que no quiero que me salgan y espero que el juego no me esté escuchando es este darles darles es el único que ya te lo tengo rainbow entonces la nasa y la nasa va a hacer que te salga tarles a huevo van a hacer un crossover con seis seis y algo bueno a ver que a ver que me toca muchachos deseen de toda la suerte del mundo y te lo voy a te lo voy narrando con mister satán y imagen entonces o som es un feature a ver super saiyan 1 2 3 y dios no sé no sé qué implique eso según yo son cuatro no mira videl de de r 17 tec de sr ok goten r el login que 500 son 55 511 no me acuerdo cuál ten chinkan de tec sr napa android de 17 físico no mames te voy a hacer segunda pues un gohanto pendejo un capitán guinju un topo no estás así wey y por último un kit bu de tec jaja pues me fui exactamente igual que tú jajaja ahora sí que una semana de está qué 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 pedo con eso está de de la verga pero pues bueno muchachos ahora sí que esto fue todo por esta ocasión esperemos que que les haya gustado esta dupla maravillosa este equipo místico que hacemos franquillo en somos y en todo jajaja les gustó denle like suscríbanse compartan y comenten claro que sí síganos en redes sociales sigan doganeando y como siempre ahorre piedras adiós a a a a a a